Acompañanos muchachos, le damos la más cordial bienvenida a nuestros queridísimos amigos de 3 Wonders 3 Wonders Bienvenidos Me seduce, cuando tú te vas, me pones mal El mirar me seduce, no dejo de pensar, cuando tú te vas, yo te quiero más y más Quiero decirte que tú eres mi lucero, cada día que pasa yo me desespero Y me muero, por tenerte a mi lado, que sepa el mundo entero que nuestro amor es sagrado Sin pensarlo, sin dudarlo, vamos a hacerlo mami, vamos a intentarlo Solo, solo pienso en ti, mi niña consentida, tú eres para mí Tú eres todo para mí, mente conmigo, baby, que yo quiero ser feliz Y tu mirada me seduce, no dejo de pensar, cuando tú no estás Y tu mirada me seduce, cuando tú te vas, me pones mal Yo quiero decirle a tu corazón, que me brinde la oportunidad que más quiero yo De tenerte junto a mí, de estar cerca de ti, y cada día que pasa poder sobrevivir Es tu mirada que me enamoró, es tu sensualidad que me cautivó Es tu mirada, tu sensualidad, sobrenatural, fenomenal Y tu mirada me seduce, no dejo de pensar, cuando tú no estás Y tu mirada me seduce, cuando tú te vas, me pones mal Chao, oye chamaquita, tu mirada me tiene loco Live Records Lo G-Bel Auténtico Three Wonders Y tu sonrisa, la que me hipnotiza, no dejo de pensar en ella, cuando tú no estás Tu sonrisa, la que me hipnotiza, no dejo de pensar en ella, cuando tú no estás Y tu mirada me seduce, no dejo de pensar, cuando tú no estás Y tu mirada me seduce, cuando tú te vas, me pones mal Three Wonders Y ahí están los muchachos de Three Wonders, bienvenidos a la casa de esta mañana nuevamente Que ya son parte de la familia ustedes, hombre Qué bueno que ya nos acompañan y pueden disfrutar con nosotros la gente de su material discográfico Porque está pronto a salir, ¿cómo está la situación ahora con Three Wonders? Pues mira, estamos trabajando con Two Wonders y ahorita pues va, comenzamos con lo que es el primer video Ya que andamos promocionando uno nuevo Pero queremos revivir, revivir desde que comenzó nuestro proyecto Entonces por eso comenzamos con eso ahorita Ya que para toda la gente se identifica con lo que es, ¿verdad? Entonces después que van a ver Es tu mirada que es un video que se grabó en las hermosas Flares de Puerto Cortés Sí, claro que así Imagínate qué bonito la gente que pueda apreciar un poquito del paisaje natural Hablo en cuestión del lugar y hablo en cuestión de la belleza hondureña, ¿no? Que es importante también destacarla Muchachos, entonces se quedan con nosotros aquí en la casa Vamos a tener un nuevo video oficial de Three Wonders aquí Estreno exclusivo para esta mañana Así que no se vayan a desconectar con nosotros Porque vamos a seguir disfrutando de más Mientras tanto, Joy nos tiene grandiosos 3 Wonders, move your body Ese movimiento que me pone crazy, bebé Ese cuerpo que mata, que es la pieza y tú que me atrapa Tu tremenda cintura que me lleva a la locura It's your body que me pone crazy Ese movimiento que haces tú al bailar It's your body que me pone crazy Eso que me mata al ver tu cuerpo sensual Es tu cuerpo que me hipnotiza Al ver tu movimiento bailando en la pista Haciéndolo rico, mami, y sensual Es tu calor que me pone mal Así es, no lo puedo evitar Al ver tu meneo a los ratatau Siento en mi cuerpo que corre el sudor Bailando en la disco, contigo mi amor Mueve lo que estoy esperando Todo eso, nena, que me está matando Sintando tu cuerpo o al lado mío Bailando en la pista, me deja lo frío Three Wonders Siente como mi cuerpo se hechiza cada vez Y yo te veo bailar Porque yo quiero pasar la noche contigo Y que no pare la music de sonar It's your body que me pone crazy Ese movimiento que haces tú al bailar It's your body que me pone crazy Eso que me mata al ver tu cuerpo sensual Quiero sentir tu cuerpo bailando junto a mi Tu sexy booty, tu sexy booty solo por mi Tu cuerpo, tu cintura da intención Me causa emoción Y sube la temperatura Con ese cuerpo sexy, con ese cuerpo sexy voy a la segura Para darle y sentir la emoción De tu cuerpo sentir sensación Yo quiero tenerte junto al lado mío Pasándola bien mami solo contigo Quiero complacerte en mis brazos Y yo quiero sentir tu calor Ese movimiento Que me está matando Que me está matando Que me está matando Que me está matando La maravilla del género Logic, the beat machine Oye, we back Esto es un éxito asegurado LA Music La fábrica de éxitos Honduras Dios, mira, hombre Ahí están los muchachos de 3 Wonders Están al tema Grandioso Move Your Body El tema que nos traen los muchachos Cuéntenos acerca de la grabación de este video Está buenísimo también Así es, mira Andamos promocionando lo que es Este video nuevo Lo hicimos aproximadamente Hace 3 semanas Verdad Editación y todo Lo hicimos en la disco One Level Va a dar un agradecimiento para ellos Y pues andamos lo que es promocionando Y pues con ustedes Como vos lo decís Aquí en la casa Lo que es Canal 11 Esta es una mezcla entre mambo y dubstep También porque tiene Sí, sí, tiene algo de dubstep Para que nos cuenten Quién es el encargado Detrás de la producción de este tema Es, se llama Melvin Reyes Más conocido como Logic B Él es el productor De música y de video Ah, mira que interesante Él nos hace los videos también Así es todo Todo el trabajo nos hace nosotros Muchachos, ¿cómo los encuentra la gente en las redes sociales? Para que puedan mantenerse en contacto con ustedes Un nuevo talento catracho que está fluyendo de manera En la manera Así es, mira pues estamos trabajando muy fuerte Y no es para toda la gente que nos quiera encontrar Pueden encontrarnos, ¿verdad? En Facebook como 3WonderHN En Twitter 3WonderHN también Y pues en las redes sociales personales Como en Facebook Junior Izaguirre Erick Cerritos Y Angela Ines Y en Twitter Arroba Junior 3W Angel 3W Y Erick 3W No se pierde Sí, tienen todo Estos muchachos Sí que tienen bien marcado El marketing ahí De su marca Qué bueno muchachos Y está en la cuenta YouTube Donde pueden ver todo lo que vamos haciendo Entonces también 3WonderHN en la cuenta de YouTube Ahí van a ver todo lo que estamos trabajando Ahí pueden encontrar el video Si lo quieren ver Si lo quieren descargar y todo eso Qué excelente Y qué bueno que nos acompañen Y nos dan las primicias muchachos A darle con ganas Entonces el mayor de los éxitos Y que todo lo que venga Soy el primero aquí en esta mañana Así es Gracias a ustedes Y próximo, próximo proyecto El video de A pesar de todo Que la vez que venimos La cantamos Entonces se viene Muy bueno Así que ahí está Muchas gracias Muchachos por acompañarnos Los 2Wonders Que están con nosotros aquí En la casa de esta mañana Y Joy también Tiene algo grandioso Que mostrarnos y contarnos Hay obsequios para nosotros Hubo obsequios